¿Qué significa decir, esta es la última vida? Después de esto, hay moksha. Libertad. Moksha significa libertad o liberación. ¿Cuál es la atadura? Por favor, comprende eso. ¿Cuál es la atadura en tu vida? El cuerpo. ¿Qué más? Tus apegos. No, son secundarios. Solo porque tienes un... ¿Estás apegado a tu cuerpo? ¿Estás apegado a alguien? Por favor, date cuenta. Si no estás apegado a este cuerpo, no te apegarás. No te apegarás a ningún cuerpo. No es posible. Solo por tu apego a este cuerpo, es que te apegas a otros cuerpos. Dices, mi familia. Lo único que en realidad conoces acerca de ellos es su cuerpo. Por favor, date cuenta. Debido solamente a tu apego a tu cuerpo, esto está sucediendo. Conoces un poquito de sus emociones y pensamientos, pero eso es solo en reflejo del cuerpo. Por favor, date cuenta. Lo fundamental es el cuerpo. ¿No es así? ¿No es así? Lo fundamental es el cuerpo. Por favor, date cuenta. Hoy en día, el apego más profundo entre las personas viene en la relación hombre-mujer. ¿No es así? ¿Por qué? Por el cuerpo. Donde los cuerpos se tocan, se ha convertido en el apego más profundo. ¿No es cierto? Esto es simplemente porque, por ahora, las personas están existiendo como cuerpo. Para ellos, la verdadera apertura hacia alguien significa abrirse con el cuerpo. Nada más. Ya que no puede abrirse en otro lugar. ¿Qué más pueden abrir? ¿Mm? No, realmente. La mente nunca está abierta. La gente habla de una mente abierta. No existe tal cosa. La mente es siempre una vía sin salida. Creen que está abierta por comodidad. Dime, ¿cómo abrirás tu mente? Dime, ¿cómo abrirás tu mente? ¿Mm? Con silencio. ¿Cómo te volverás silencioso? No. ¿Honestidad y sinceridad? No. Estas son formas de realmente cerrar tu mente. La gente que cree ser muy honesta, muy sincera. Date cuenta, por favor, están muy cerrados de varias formas, los llamados buena gente. Creen que están muy abiertos. Siempre afirman, soy un libro abierto. La cuestión es que todo lo que saben, lo han abierto a los demás. No saben mucho acerca de sí mismos. Ellos no han abierto siquiera el libro hacia ellos mismos. ¿Cómo pueden abrirlo hacia alguien más? Ni siquiera han admitido hechos fundamentales sobre la vida con ellos mismos. Lo que sea que han visto, lo han admitido ante otras personas. Pero ni siquiera lo han admitido ante sí mismos. No pueden creer. Cuando la vida realmente los pone en caos y actúan de cierta manera, las buenas personas siempre se sorprenden consigo mismas. Llamado mala persona, la cual está afuera en la calle, lo ha admitido ante sí mismo. ¿De acuerdo? Todo el sinsentido que él es, lo ha admitido ante sí mismo. No es lo suficientemente estúpido para admitirlo ante alguien más. Es cuidadoso con eso. Pero la buena persona ni siquiera lo ha admitido ante sí misma, sus propios problemas, sus propias limitaciones. Así que él piensa que es un libro abierto. El libro ni siquiera está abierto ante él. ¿Dónde está la cuestión de abrirlo ante alguien más? No existe tal cosa como la mente abierta. Porque la mente es una posibilidad cerrada. Es una acumulación, ¿no es así? ¿Qué es lo que abrirás en esto? ¿Qué es lo que abrirás en esto? ¿Qué hay que ver de todas formas? Tienes en... Has adosado una enorme cantidad de importancia a tu mente, lo sé. Pero por favor, míralos sinceramente. ¿Qué hay en tu mente, aparte de lo que has recogido de afuera? ¿Qué hay en tu mente? ¿Por qué debería mirar en tu mente? Puedo mirar alrededor del mundo y saber lo que hay. ¿Por qué miraría a través de la distorsión de tu mente? ¿No es cierto? Hay nuevas ideas para la mente. Cosas que no habían antes. Dime, dime una idea nueva. Internet, cosas eléctricas que no existían antes en el mundo. Todo nació. No, estás muy equivocada. La electricidad. La electricidad siempre estuvo en tu cuerpo en todo momento. Tu cuerpo ni siquiera mueve un miembro sin electricidad. Un latido del corazón no sucede sin electricidad. Si solo miras dentro, sabrías de la electricidad fácilmente. ¿De acuerdo? ¿Hablas de Internet? El Internet siempre ha estado ahí. Por ejemplo, soy completamente no educado espiritualmente, si me preguntas. Nunca he leído nada. Me he mantenido siempre lejos de las Escrituras. Pero nunca me han puesto en una situación en la que debo pensar qué hacer. Siempre sé qué hacer. Porque hay un Internet por sí solo. Si estás abierto, siempre está disponible. El Internet siempre estuvo ahí. Solo que ahora estás, sabes, transmitiendo otro tipo de información en tu Internet. De otra forma, el Internet siempre ha estado ahí. Mucho más grande que la red que tienes. Todo lo que se puede saber está aquí mismo. Está todo ahí. Solo observaste algo y... Lo pusiste en una aplicación diferente. Eso es todo, ¿no es así? Tu Internet ni siquiera es más grande que tu cerebro, ¿no es así? Sí o no. Así que, solo una pequeña réplica de esto, ¿cierto? Solo una aplicación diferente de algo que ya estaba ahí. Dime, ¿cuál es una idea nueva que has tenido? Todo lo que la creación tiene, lo estás solamente imitando en pequeñas maneras. Eso es todo, ¿cierto? Sí o no. Lo que hay en la creación, solo estás imitando en pequeñas, pequeñas maneras. Está bien. Es bueno lo estás haciendo. Pero no pienses que has inventado, ¿sabes? Creado algo nuevo. No. Solo estás encontrando diferentes aplicaciones para algo que ya estaba ahí. No. Gracias.